¡Ayuda! 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 Yo te lo puedo cerrar ya la otra vez. Yo estamos en Chua capital y no me dije. No, ¿por qué se es loco? ¿Te hubo mucha camada? Yo lo que te he hablo. No me gana si le va ariba. No, 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 no. ¿Te lo compras? ¿Me voy a comprar para los lugares? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.